Es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar Estoy segura que todo lo que me has dicho en mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempestad Es que mi vida se asedienta, desea verte equivocar en el tiempo Y la última palabra la tienes en tu voz de sal Y en la duda atacarme junto al dolor Porque mis ojos están abiertos, me causa dolor Y en el momento más oscuro del progreso hay desesperación Yo libre de las muertas debo de esperar Si mi mano se asentí me va a levantar Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir Y aunque la crucia y la muerte van a dormir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!